saludos mi gente les habla jessica de jessis gordon en el blog de hoy para la vida de nosotros les estaré hablando de cómo integrar a nuestros niños en la agricultura no olviden de suscribirse al canal de vida de nosotros en youtube y seguir tanto a jessis gordon como a vida de nosotros en instagram y en facebook vivimos en una época digital en la cual se hace casi imposible hacer una conexión de los niños con el entorno natural la idea detrás de enseñar a los niños a apreciar y a conocer la agricultura es que así van a respetar su medio ambiente y conocer cómo ellos cultivan sus propios alimentos al enseñar a nuestros niños el valor de la naturaleza lo estamos ayudando a despertar una conciencia social al permitir a nuestros niños que participen en nuestras actividades en la agricultura estamos fomentando el que ellos vean cómo es el ciclo de la vida ellos aprecian ellos mismos poder sembrar la semilla o leer tocar la tierra esto los ponen en contacto directo con la naturaleza y ellos van a ver el progreso y las diferentes etapas de lo que ellos están plantando el dejar a nuestros niños que disfruten de las actividades o faenas agrícolas es un modo agradable de que ellos vean lo que es un legado natural es muy fácil envolver a los niños en todas las actividades relacionadas a la agricultura tanto como ya mencioné sembrar una semilla esa simple actividad de sembrar una semilla pero también podemos enseñarles a regar las plantas a cosecharlas yo he experimentado con mis sobrinos específicamente que niños que están más atraídos a la tecnología y a las cosas modernas si los pones a colaborar en la finca créeme que van a estar entretenidos mientras van a estar haciendo ejercicios y es una forma de tú conectarte directamente con ellos ya que es una ayuda mutua por lo tanto le estás enseñando también lo que es colaborar y hacer trabajo en equipo al permitirle a los niños que participen de estas actividades también les estás enseñando a ser responsables ya que les estás encargando unas tareas que ellos van a considerar que son de suma importancia para la sobrevivencia de esa planta o del cultivo que están realizando yo he experimentado y he visto como mis sobrinos como les dije anteriormente que han participado conmigo en faenas agrícolas se emocionan por ver el resultado final o sea la parte de la cosecha de recolectar ese fruto y en adición a eso luego me ayudan a hacer un frappé o utilizar los mismos ingredientes para hacer comida así que por qué no le estamos enseñando varias cosas si tus hijos sobrinos o familiares o familiares niños participan contigo de las faenas agrícolas déjenos saber de qué manera lo hacen compartan por favor con nosotros las fotos de sus hijos sobrinos vecinos los niños que participan en actividades ecológicas o agriculturales e inclusive hay muchos maestros que enseñan esto en las escuelas si tienes algún proyecto en tu escuela de agricultura o agroecología o inclusive un simple vuelto casero por favor comparte con nosotros las fotos y si te gustó el vídeo no olvides darnos like y compartirlo hasta la próxima